Soy Jorge Brites desde el Paraguay y esto es para el Mitín Mundial de la Insurgencia Cultural y hablar de dos poetas, Elvio Romero del Paraguay y Federico García Lorca de España. Tarea extremadamente complicada y hermosa a la par porque son dos conocidísimos poetas reconocidos en el mundo mundial. A Elvio Romero le conocemos aquí en Paraguay, le he conocido personalmente. Su poesía recorre a través del canto, a través de sus libros, hasta los puntos más recónditos de este Paraguay donde se habla del amor, de la insurgencia, de la república, de aquella república que soñaba Federico, de aquella república que defendió él y ante la guerra civil, ante la sublevación del fascismo, muere. Muere en su puesto de poeta. Elvio Romero es un poeta que hasta hoy es profundamente venerado y reconocido en este Paraguay hermoso. Él hablaba de su gente, de su campo, hablaba de su revolución, de sus ganas de que este país sea una cosa distinta a la que es hasta hoy. Es como un lamento maravilloso. Es una poesía tan rica que vale la pena hurgar y buscarla, buscarla, buscarla. Y Federico García Lorca, otro poeta tan genial y a la gente de teatro como nosotros, nos llama poderosamente la atención fundamentalmente su aporte en la creación de aquella utopía que se llamó Teatro La Barraca, que fue pensado en 1931 y a partir de 1932 empezó a recorrer España con obras clásicas del repertorio. De ahí estaban Caderón, López de Vega, López de Rueda, Cervantes, Tirso de Molina y han recorrido 74 poblaciones con 13 obras en repertorio. Y aquello fue un estímulo para tanta gente de teatro. La poesía trasciende a través del canto y trasciende también a través del teatro. Ambos dos poetas insurgentes, queridos, amados y maestros de la vida, profundamente de la vida. Hoy yo traigo una oda dedicado a Federico García Lorca, aquel poeta cuyo huerto en Fuentevaqueros sigue ahí para ser reconocido. La Residencia de Estudiantes de Madrid, su recorrido por Buenos Aires o por Montevideo, Lorca fue muerto pero sigue vivo. Oda a García Lorca. Una carta desde el sol a mi amigo Federico que en un agosto maldito le mató la Guardia Civil mientras las hormigas rezaban al Cristo del Madero para detener las aguas del aguacero. Y llovió Federico la luna y el puñal, la flor y el candil y rieron, 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 rieron borrachos los de la Guardia Civil. Lloró Granada Federico y rió Antoñito Torres Heredia, Camborio de Rudacrini. Perdidos los carpinteros, no encontraban los maderos y esa noche Federico rezaron al señor del aguacero. ¿Quién mató a García Lorca? Gritaba el Guadalquivir. Le mataron, madre, los nacionales en esta madrugada vil. Silencio, 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 que de ronda están los de civil. ¡Que me escuchen! ¡Que me escuchen! Mataron a Federico con espumas de clavel. Entre gallos y amanecer, galopa la vida, que están matando a mi amigo. Se esconde angustiada la luna, un responso de rocío, llorar, llorando quiero, con las hormigas de Fuente Vaqueros. Y muerto Lorca, murió el clavel, el olivo y el laurel. Jorge Brites. A Federico asesinado en Granada, un 18 de agosto de 1936. Federico García Lorca, Elvio Romero, dos poetas de la insurgencia. Federico García Lorca, Elvio Romero, dos poetas de la insurgencia.